... Estamos participando del Día del Campo de Caban y al Porvenir aquí en el norte de la provincia de Córdoba y vamos a conversar ahora con un reconocido asesor ganadero que viene de los pagos de Santiago del Estero pero que anda por todo el país, especialmente del norte argentino. Darío Osef, ¿cómo estás? ¿Gustás en verte aquí en el norte de Córdoba? Bueno Gabriel, muchas gracias por tu invitación. Nos vemos siempre en las exposiciones y solamente hemos compartido un mate o un café. Te agradezco que me hayas invitado a esta entrevista. Y la verdad que siempre, más allá del mate, del café, siempre hablando sobre el verango, ¿no? En el caso mío, tratando de aprender y vos que lo ves del lado de adentro, debe ser todo un desafío, ¿no? Ver cómo esta raza cambia y mejora. Bueno, hoy tenemos en el brangus, cada que tenemos que elegir a veces un torito brangus o una hembra brangus para reposición, ponemos un puntito más de ajuste porque realmente donde ha llegado la raza estamos entre la mejor del país. Obviamente que el angus, por cantidad y por calidad, es primera, pero en brangus estamos ahí al borde. ¿Y qué te pareció este brangus, el de cabañal por venir? Y don Gualte, ya sabemos que viene trabajando muy bien, tal es así que es de las cabañas puntas de Argentina. No es en vano los premios que ha logrado estos dos últimos años como primer al mérito brango. Tiene un modelito de animal que siempre decimos lo mismo, el tamaño cuál es, si es el grande o el chico. Gualte tiene el animal mediano con poco tamaño y mucho peso. Todos hablamos de profundidad y la profundidad va de la mano del arco de costilla y en ese espacio entra un rumen grande que hay que comer mucho pasto para poder transformarlo en carne, no hay otra explicación. Y ya que lo estás mencionando Darío, creo que es importante el origen, ¿no? ¿De dónde viene esta hacienda? Estaría bueno que la gente intente imaginar cómo son estos campos, ¿no? Nosotros algo le mostramos a través de las imágenes, pero realmente lo que queda después de las heladas aquí y yo diría que está totalmente lignificado. Mirá, yo, en la zona donde trabajo yo, a partir de las primeras lluvias de primavera, por decirte, bueno, tuvimos últimos dos años muy bondadosos, pero a partir de octubre, noviembre, que empiezan los primeros rebrotes de la pastura más común del norte del Gatum, nos imaginamos de una calidad forrajera excelente, con un volumen de pasto bárbaro y después nos vamos tirando hacia lo que es la entrada del otoño y todo esto comienza a lignificarte, como bien lo dijiste vos. Después de la primera helada, esto es lo más parecido a un papel higiénico, indigerible. No hay encima en el rumen que digiera la lignina, así que se complica y va de la mano de la... en estos casos intentar suplementar con fuentes de proteína y de energía como para mantener una flora rumenal viva. Esos 30 kilos de pasto que lamentablemente pasan 5 a 6 días dentro del tubo digestivo, la única forma de aprovecharlo un poquito mejor es suplementando, haciendo suplementaciones estratégicas que te mencioné recién, semillas y algodón que en el caso de mi ubicación geográfica es la fuente proteína más práctica de lograr. Nosotros estamos trabajando en la zona del Bajo Chaco, la estancia queda más o menos a 120 kilómetros de Asunción. ¿Y allí utilizan el ganado brangus? Nosotros estamos trabajando con el ganado brangus, utilizamos genética de Bernardi, estamos trabajando hace dos años más o menos con pajuelas de brangus representados por Bernardi y con muy buenos resultados. ¿Buscan también este tipo de tamaño, este tipo de estructura que tiene justamente el brangus argentino o por lo menos este brangus que hemos estado viendo hoy? En general nosotros trabajamos con estructuras muy parecidas a los presentados acá en la cabaña que vinimos a visitar. Trabajamos con algo de genética importada a los Estados Unidos a través de Bernardi también. José, y de paso como productor te voy a preguntar si te ha gustado el tipo de hacienda que viviste aquí en el Parvanir. Muy lindo realmente, ya habíamos tenido la oportunidad de ver en la Nacional de Resistencia el producto del Porvenir y ya no nos sorprende la calidad demostrada hoy y realmente muy contentos por la oportunidad que nos dieron de estar presenciando esta calidad de ganado. Muy contentos de poder acompañar a Cabaña del Porvenir, donde Claudio Marchisio como asesor genético viene haciendo un trabajo consistente de hace varios años. Y bueno, realmente como destacaba José, es muy llamativo, importante ver de dónde surgen los toros, cuáles son las condiciones en el ambiente que se crían y bueno, ya habíamos visto producción hace dos años en la exposición nacional en Resistencia, este año de vuelta con algunos premios importantes y bueno, es un gusto también poder ofrecerle a los criadores de Paraguay la posibilidad de compartir experiencias y conocer esta realidad argentina. Y ahora en el mes de julio viene la exposición central, que es allí justamente en Asunción y después seguramente unos cuantos de ustedes vendrán a la exposición nuestra en Palermo. Sí, la verdad que hay mucho intercambio y eso yo creo que es un gran aporte para el Brangus argentino y para el Brangus de Paraguay. El intercambio que hay, digamos, de visitas de gente de la Argentina a la exposición de Mariano Roca Alonso primero y después la cantidad de criadores y cabañas del Paraguay que visitan Palermo para también en muchos casos nutrirse de genética, de toros, de hembras para después llevar al Paraguay y crecer allá con su genética. Vamos a ofrecerles ahora un breve corte y enseguida continuamos hablando de Brangus en esta edición de Palabra Rural. La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen Paquiano para poder la...